¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ salivar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te vas a ahogar muchachito! ¿Me vas a abusar? ¡Daleie, güey! ¿Qué te quería ayer? Me alejo, me alejo. ¿De verdad, pues? ¡No! ¿De qué fue? ¿De qué fue? ¡Relajate! ¡Vení, hombre! ¡Vení, hombre! ¡Vení, hombre! ¡No hay cama, lo voy a decir! ¡Ay, qué bonito! ¡Mejor se va porque no lo digan, ¿habren de cama? ¡Ay, ay, ay, cuidadito, compadre! Decir, extrañate cuando encima te toca. Decir, ¿cómo le haces a la patita? ¡Madre que me extraña cuando encima me toca! ¡Por la boca! ¡Ay, la boca me he llamado a la patita! ¡Ay, la boca me he llamado a la patita! ¿Qué es eso? ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Sentado está el viejo abado de aquí! ¡No lo lecturen! ¡No! . . . . . . ¡Gracias! ¡Gracias!